Radio Nacional de España. Servicios informativos. Buenos días. Algo más de 800 migrantes permanecen en el muelle de Arguineguín después de que este viernes hayan continuado los traslados a los centros de acogida habilitados por el gobierno. Es la primera vez que en las últimas dos semanas el número de personas hacinadas en el muelle canario baja de las mil. De hecho, a principios de esta semana se contabilizaban unos 2.500 migrantes. El gobierno central lleva a cabo gestiones de diverso tipo para aliviar la situación. De un lado, habilitará campamentos para 6.000 personas que ampliará posteriormente a otras 7.000. Descarta, sin embargo, un traslado de migrantes a la península. Dice el ministro del Interior, Grande Marlaska, que sería establecer una vía de entrada no solo al conjunto de España, sino al de Europa. En el programa Parlamento de Radio 5 Todo Noticias, la portavoz de Coalición Canaria en el Congreso, Ana Oramas, lamenta que esta medida, la del traslado, no esté entre las que contempla el Ejecutivo. Es una forma de convertir Canarias en una lampedusa o en una jaula, como dice el presidente del gobierno de Canarias. El gobierno insiste en la necesidad de las repatriaciones de los que llegan de forma irregular y hace gestiones también con los países de origen y de tránsito. El ministro del Interior ha pedido este viernes más control a las autoridades marroquíes y la ministra de Exteriores, Gonzala Elaya, se lo trasladará mañana a las de Senegal. Donde podré discutir también de esta cuestión con las autoridades senegalesas, uno de los países de origen y de tránsito de llegadas a Canarias. El presidente del PP, Pablo Casado, visita este sábado las islas para interesarse también por la presión migratoria que sufre Canarias. Las cifras sobre contagios por COVID siguen bajando. 15.156 casos en las últimas 24 horas. Es la cifra más baja de contagios diarios en el último mes. La caída de casos rebaja la incidencia por cada 100.000 habitantes, 419. Una cifra en todo caso lejana aún del objetivo básico que es de 60 casos por esos 100.000 habitantes. Ninguna comunidad está cerca de la tasa. Las que presentan mayor incidencia son Castilla y León, País Vasco y La Rioja. Las que menos, Canarias, Baleares y Madrid. En Murcia, donde la incidencia también se reduce, algunos municipios como Cartagena relajan las medidas contra el coronavirus establecidas para la hostelería. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, sigue apelando a la cautela, sobre todo ante la llegada del frío y de periodos festivos como el Puente de la Constitución y luego las fiestas navideñas. Vamos mejorando. Las medidas dan efecto, pero todavía estamos muy mal. Y además estamos en unas fechas delicadas. Estamos a las puertas del invierno. Pocos días empezaremos el mes de diciembre. Es un mes donde hay un incremento importante de la movilidad por los días festivos que hay, por todo lo que va aparejado a las navidades. Y ahí hemos de lanzar un mensaje a la ciudadanía de precaución. Y en Aragón, ante el aumento desmesurado de conejos, jabalíes u otras especies, el gobierno regional permite volver a cazar pese a las medidas de confinamiento. Antonio Aina. Conejos, jabalíes, corzos, ciervos y cabras montesas están provocando daños agrícolas y en ocasiones accidentes de tráfico. Además, hay riesgo de propagación de la peste porcina africana a través de los jabalíes. El gobierno de Aragón declara esencial la caza de determinadas especies durante los confinamientos. Los cazadores podrán moverse sin problemas por el territorio. Hay unos 200 municipios con alta densidad de conejos y no solo comen hierba, en ocasiones escarban para llegar a la simiente. Fernando Tello de Loyo es el presidente de la Federación Aragonesa de Caza. Han desarrollado una técnica los conejos. Ya no esperan a que nazca. Ahora desentierran la semilla y se la comen. Y entonces, bueno, pues ese es uno de los motivos por los que se permite desplazarse, saltarse el confinamiento para hacer controles poblacionales. Con el jabalí sucede algo parecido y lo que preocupa mucho es la peste porcina. En Alemania hay casos y en Francia vigilan. El presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue sin aceptar los resultados electorales que le han dado la victoria al demócrata Joe Biden y se aferra al poder amparado en su teoría conspiratoria. Sin embargo, Beatriz Gajate, los recuentos de votos siguen ratificando su derrota. Pues sí, poco a poco se desmorona esa teoría conspiratoria de Trump que insiste en que le han robado las elecciones. Los recuentos de votos siguen ratificando su derrota, los últimos los del estado de Georgia, que dan la victoria a Biden. Y es que muchos de sus seguidores no le apoyan ya en su intento de revertir los resultados electorales. Uno de ellos es el responsable del proceso electoral en Georgia, Brad Raffensperger. Los números no mienten. Creo que los números que hemos presentado hoy son correctos, ha dicho. Mientras Joe Biden se ha reunido ya con los líderes demócratas de Congreso y Senado para definir los pasos que dará su gobierno los primeros 100 días en el cargo. Entre las prioridades, respuesta contundente contra el COVID-19 y apoyo financiero a pequeños negocios y familias en dificultades por la pandemia. Biden podría dar a conocer algunos nombres que integrarán su gobierno a comienzos de la próxima semana. Y en el tiempo. Alerta por viento fuerte en Cataluña, Baleares y en el Estrecho. Todas estas zonas están en alerta naranja. Las temperaturas suben en el norte de la península, bajan en el sur, cielos despejados y, por tanto, sin precipitaciones. Es todo. Sigan informados en esta sintonía y en rtv.es.